Continuando con los distintos conceptos de riesgo, tenemos en primera instancia pérdidas humanas, heridas, daños a las propiedades y efectos sobre toda una actividad económica. Eso es producto a un evento que puede ser de origen natural o tectónico. Esa impresionante foto que visualizamos ahí es producto del terremoto y posterior tsunami de marzo de Japón del 2011. Pero también lo podemos ver como la medición de las pérdidas económicas. Posterior a esta fase conceptual, vamos a ver el sistema de indicadores que vamos a utilizar para medir los riesgos como tal. Y otro ejemplo dentro del concepto de riesgo está asociado hacia la probabilidad de exceder un valor específico, tanto en daños sociales, ambientales y económicos. Es indispensable que cada vez que pensemos en los daños, hoy en día no se refieran solo a los daños económicos. Ya desde el concepto de desarrollo sustentable, nosotros debemos pensar en elementos de un equilibrio armónico en lo social, en lo ambiental y en lo económico. No podemos pensar solo en elementos netamente económicos. Vamos a ver cómo podemos cuantificar todos los temas de riesgo y hablar un poco sobre los indicadores de riesgo de desastre y de gestión de riesgo. ¿Qué objetivos tenemos para que podamos desarrollar unos indicadores? Bueno, tenemos que compararnos a nivel nacional e internacional. Identificar todos los aspectos que caracterizan el riesgo. No solamente recordemos desde una perspectiva económica, sino también social. Tenemos que ver cómo va el desempeño como tal del riesgo y poder facilitar información hacia los tomadores de decisión. Debemos como tercer elemento facilitar la información relevante al riesgo y todos los que permita tomar una adecuada decisión. ¿Cuáles son los sistemas de indicadores nacionales? Producto de una investigación, de una investigación, se han desarrollado cuatro niveles de sistemas de indicadores. El primer nivel es el índice de déficit por desastres, el IDD. El segundo indicador se refiere al índice de desastres locales. El tercero está asociado al índice de vulnerabilidad prevalente. Y finalmente, pero no menos importante, porque es el integrador, el índice de gestión del riesgo. Cuando queremos hablar del índice de déficit por desastres, está asociado en términos macroeconómicos a la capacidad que tiene un país de poder salir del desastre. Si lo queremos calcular, tenemos que verlo midiendo las pérdidas que hemos tenido por el evento máximo considerado. Eso es MC. Y como denominador tenemos la resiliencia económica. Es decir, la capacidad que tengo de tener pago de seguros y reaseguros, fondo de reservas para desastres, las posibles ayudas y donaciones, los posibles nuevos impuestos, la reasignación de presupuestos y los potenciales créditos externos o internos que pueda desarrollar. Para ver ese índice de déficit de desastres, estamos asociando a variables netamente macroeconómicas. Ah, pero ¿qué pasa si el denominador es bajo o es alto? ¿Qué sucede si es un índice superior al 1%? Lo que sucede es que tenemos menor o mayor capacidad para poder afrontar un desastre. Para no quedarnos en términos macroeconómicos, la comunidad netamente científica establece el índice de déficit por desastres que está asociado a la pérdida anual que se espera con sus gastos de capital. Aquí hay unas comparaciones muy interesantes que se hicieron en el año 2008 en Colombia con el profesor Omar Darío Cardona, donde muestra los distintos valores del índice de pérdida anual esperada. ¿Pero qué significado e implicaciones tiene? Un índice de déficit de desastre que sea mayor que 1 significa que el país tiene una incapacidad económica para que pueda hacer frente a esos desastres extremos. Pero a mayor índice de déficit local menor es la capacidad del país para atender sus futuros desastres, es decir, implica un aumento inevitable de su deuda. Si hay restricciones para el endeudamiento, esto pudiese implicar la imposibilidad de que un país pueda recuperarse. Pero vamos a reflexionar. De estos índices podemos derivar que los desastres extremos pueden implicar una obligación tanto de lo que se denomina el pasivo contingente, que pueda ser no muy alto y que pueda significar un alto impacto potencial. Es decir, ¿qué significa esto? Estos índices, que básicamente son valores que nos identifican cuál es la conducta que tiene un país, lo que nos van a dar es una ruta, una guía de cómo nos estamos moviendo para ver si podemos hacer atención a un determinado desastre. Si estas reflexiones son de esa forma, significaría que tenemos que establecer todo un proceso de análisis macroeconómico en el caso del índice de déficit por desastres o local, de acuerdo al que esté calculando, para ver cómo hacemos frente a cada uno de los problemas de desastres que se tengan. Hay una recomendación muy interesante que es valorar la exposición fiscal y el déficit potencial. El déficit potencial siempre está asociado con los pasivos contingentes que se tengan. Entonces será necesario que podamos desarrollar los procesos de mitigación o el conjunto de medidas estructurales y no estructurales para que podamos reducir los daños y en consecuencia podamos reducir los impactos económicos. Tendríamos que evaluar para la protección financiera el uso de adecuados mecanismos de transferencia de riesgos para poder proteger, en este caso, a los inmuebles. Dentro del índice de desastres local podemos establecer cuál es el riesgo social y ambiental que podemos derivar de los eventos menores. Aunque este índice de desastres locales en algunas ocasiones se puede sentir como puntual, podemos ver y analizar cómo está impactando los distintos estratos tan socioeconómicos que puedan ser considerados los más frágiles de la población. Sin embargo, no podemos ver índices netamente económicos. Tenemos que enrutarnos hacia índices de vulnerabilidad prevalente. Gracias por ver el video.